muy buenas Jairo, muy buenas Sergio, muy buenas chicos un placer estar aquí y más si es para lo de José Lu. Bueno, ¿qué opináis de José Lu en general? Así para mientras os coloco bien. ¿Empezas tú, Nay? Sí, empiezo yo. Bueno, pues tal y como ha dicho Jaime, pues José Lu estuvo en el Alavés, que vamos, yo soy, aparte de ser del Barça, soy del Alavés, porque soy de Alava, y bueno, los años que ha pasado José Lu en el Alavés, pues a mí me ha parecido el jugador en el que sea, en el que en el Alavés ha tenido que confiar para no descender. El año pasado yo creo que marcó 11-12 goles y vamos, gracias a José Lu lo descendimos en diciembre y pudimos aguantar hasta el final. A mí me parece un delantero que no es nada del otro mundo técnicamente, pero la que tiene la marca gana un montón de balones por arriba, yo creo que es del delantero o el jugador que más balones por aéreos gana en la Liga, no solo este año, sino ya lleva varios años, y pues me parece un pedazo de delantero para casi cualquier equipo de primera división. Sí, es lo que decía Unai, ya un conocido en la Liga, pero vaya, nadie se esperaba este arranque liguero, es su inicio goleador mejor de su carrera, en nueve partidos logró siete goles, espectacular, ninguno del español se imaginaba esto, sabíamos cómo era José Lu, sabíamos que era un goleador de área, que era quien tiene la meta, como decía Unai, pero vaya, siete goles en nueve partidos, es lo que ha hecho que el español ahora mismo no esté más hundido de lo que está, y como decía Unai, como dato, es el delantero que más duelos gana en la Liga. Sí. Y es que se está saliendo, tiene unos datos increíbles, como decíais, vamos a verlo en pantalla, los datos que aportabais, porque está haciendo increíble, pero antes de eso, también quería preguntaros, porque claro, se fue RDT en su día, del español, Pablo, y se apostó por José Lu. Era arriesgado. Yo pienso que José Lu apostó mucho por el español, además, a mi parecer, se siente junto a Darder el líder del proyecto, y yo creo que es el hombre que va a intentar tirar del carro y intentar que el español esté lo más salida posible. Si me llegas a decir, tres meses atrás, si hubiera hecho el cambio RDT-José Lu, hubiera tenido muchas dudas. Como te digo, son delanteros muy distintos, pero yo, aunque ya no esté en mi club, sigo pensando que RDT sí que está un paso superior por delante de José Lu. Bueno, vamos a ver las estadísticas de las que hablabais, siete goles en once partidos, y lleva, bueno, el 50% de los goles del español son suyos. Que es que el dato está ahí, y es, vamos, nos pone en contexto la relevancia que tiene en el equipo. Es un jugador que a partir de él crece la plantilla y crecen los demás jugadores, y que al final el proyecto también está girando en torno a él. Es la figura del proyecto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Junto a Darder, son los dos líderes del actual proyecto del español, y es lo que dices, cada balón que pasa por el área y está José Lucerca, ya cualquier aficionado del español dice, uy, aquí hay peligro, y es que como la tenga, va para adentro. Ya lo vimos contra el Cádiz, que tiene dos y las dos se la mete, contra el Valladolid, igual. Y es lo que dices, te gana puntos, te gana partidos, y está siendo el hombre capital del equipo ahora mismo, sí. Quería destacar una cosa, lo vemos en el mapa de calor, no es un delantero de área, ha comentado Unai que todas las que tiene en el área las mete, pero también le vemos salir en las dos bandas, ahí se ve, gracias a Sergio, en las dos bandas tenemos tanto que cae a la banda derecha, a la banda izquierda da más alias a este equipo. ¿Eso ya lo vimos en el José Luis anterior, Unai, o es algo nuevo de este José Luis del español? Sí, yo creo que lo lleva haciendo muchas temporadas, al final cae a la banda, por lo menos a la vez, lo hacía para recibir balón desde la defensa o desde el portero, y a partir de ahí hacía jugar. Me imagino que ahora puede estar cayendo más a la banda para combinar con sus compañeros, o para recibir balones a ellos también, pero sí, sí, lo lleva haciendo desde su primera temporada en la vez. Sí, también es lo que decía, le gusta caer más a banda, al ser laterales suelen ser jugadores más bajitos y tienen más oportunidad también de ganar el duelo aéreo en ese sentido. Recordemos también que es que va segundo en cuanto a los máximos goleadores de la Liga, es el primero en el Zarra junto a Borja Iglesias, porque también va empatado con él a goles en la Liga, y es que, bueno, es espectacular el rendimiento. Quería preguntaros una cosa, porque ya el debate va de esto, en clave selección, ya hemos hablado de lo que aporta el español, ¿qué le puede aportar a la selección española? Porque creo que vimos un perfil muy parecido hace años en la selección española, bueno, la mejor de la historia, vamos a decir, que es la de Fernando Llorente, y que dio muchas cosas y vimos cómo incluso ganó eliminatorias con este perfil. Sí, sí, es un estilo, probando las diferencias a lo que fue Llorente ahí en el Mundial 2010, un central capaz de desatascar partidos con defensas cerradas, también lo pudimos ver el papel de Aturiz en la Eurocopa que tuvo, podía ser un papel bastante parecido. Sigo pensando que no es del agrado de Luis Enrique, además sabemos que Luis Enrique, a las convocatorias, es muy de los suyos, y José Lu, que no ha ido nunca con la selección. Me gustaría pensar que de repente entrara en la lista, que creo que es el 11 de noviembre, la lista definitiva. Pero bueno, yo sigo pensando que tienen números para ir al Mundial de calle, como decía, de los máximos goleadores españoles, creo que eso le supera Yutila, y por números, para mí, podría ir perfectamente. Eso sí, lo dudo por Luis Enrique. ¿Y qué le puede aportar a la selección en cuanto a juego? ¿Qué ha aportado el Alavés? Y si crees, eso, lo mismo, que si puede aportar lo mismo que ha aportado a la selección. Hombre, la selección no es lo mismo que la Alavés, pero podría aportarle muchísimo jugadorio, que no sé si ahora lo tiene con Morata, podría aportarle muchos centros al área, mucho juego de cara, por ejemplo, con Dani Olmo, con Pedri, con Gaby, podría crear muchísimas ocasiones cerca del área y lo que hablábamos, de muchísimo jugadorio y muchísimo remate en área pequeña y fuera del área incluso. Es lo que decíamos, Jaime, que al final es un perfil muy Fernando Llorente y que le puede venir muy bien, porque es un perfil diferente a lo que está en la selección ahora mismo de delantero. Morata no es un José Lu, Morata sabe jugar al fútbol y juega mejor al fútbol que José Lu en cuanto al mover el balón, tocar, tiene más técnica, vamos a decir, pero en duelos aéreos, en rematar, en ganar partidos en último minuto a base de centros, José Lu, es verdad que yo creo que no le podemos ver como titular prácticamente imposible con Luis Enrique como entrenador, pero sí en un rol, como decía antes, ¿no, Jaime? Eso, de Fernando Llorente, de poder entrar en los últimos minutos y ganar duelos aéreos. Estoy de acuerdo, y no contigo, esto es un debate y también hay que meter palos a la gente. Estoy de acuerdo en el que José Lu puede ser un perfil de entrar en el minuto 70, de entrar en un partido contra Portugal y marear a sus centrales, al igual que lo hizo Fernando Llorente, pero en cuanto a perfil sobre el campo le veo un poco más diferente. Recordemos que el delantero riojano salía del área y era un patas, era totalmente un patas. No valía para caer a banda, no valía... Eso sí, dentro de lo que es el área y la zona de la frontal, se pegaba con todo el mundo. Esa es la diferencia que le veo con José Lu. En perfil de entrar y quizás dar un golpe sobre la mesa y decir, voy a revolucionar un poco la defensa o crear espacios para mis compañeros, sí que es muy parecido a Fernando Llorente, pero la diferencia yo lo veo en el estilo de juego. ¿En cuanto a qué? Es que no lo entendéis muy bien. En cuanto a José Lu cae más a banda, Llorente no salía del área. Sí, pero yo creo, Pablo, cae a banda para ganar duelos, no para hacer un Benzema. Bueno, pero se asocia muy bien con sus compañeros y tiene la calidad suficiente como para él mismo crear jugadas de ataque. Vamos, yo lo he visto en el Alavés, que el juego del Alavés prácticamente pasaba por él y se asociaba muy bien con sus compañeros y no era un tronco que no podía jugar y luego llegar al área. Sí, totalmente de acuerdo, pero si tú piensas en José Lu, no lo sacas al campo para que caiga a banda e intenta asociarse, sino al fin y al cabo lo buscas para que se meta al área y pelee todo lo que pase por ahí. Porque si buscas un delantero que caiga a banda, no piensas en José Lu, habría otras alternativas mucho mejores. RDT, Morata... Eso sí que es verdad, por eso le he dicho a Sergio que estaba en parte de acuerdo, porque si piensas en José Lu es para tener gol, no para generar más cosas. Nos ponen por el chat una pregunta, esta se la quería hacer a Pablo, ya que José Lu está en español, que José Lu el año que viene va para los Wolves, ¿cómo lo ves? ¿Para los Wolves? Han preguntado que si va para los Wolves, les falta delantero y claro, no se llama el perfil también, la verdad. No se llama el perfil, dudo que ahora salga del español, además él ha compartido que está muy a gusto, que el club también ha puesto mucho por él, hombre, sería un delantero... No estamos para hablar de salidas, ya que está la de Emery, que se va a la Premier, Jaime, por favor. Vamos a dejarlo. Tal y como estamos, además, nos lo puedo invitar a José Lu. Bueno, esperemos que no se vaya. Ahora, lo siguiente, vamos a hablar de la competencia que puede tener en la selección española, porque hablábamos de Morata, pero también en la última convocatoria ha ido Borges Iglesias, hay otros nombres que han tenido también, como Gerard Moreno, pero está lesionado y puede llegar al Mundial, pero tocado, es muy duda que llegue. Luego, Rodrigo Moreno, que le gusta a Luis Enrique y lo sabemos, pero es un perfil totalmente diferente. Y luego está Yago Aspas, pero sabemos lo que hay. Veis realmente posibilidades de que vaya, porque viendo la competencia que hay, Borges Iglesias, vamos a decir que es su mayor competencia, por los nombres que hay. Incluso podemos meter a Marco Asensio, que lo hemos visto también en ese perfil, y yo veo capaz a Luis Enrique de no llevar un delantero nato, como son Borges Iglesias y José Lu. Ya no tan solo por la competencia que tiene, sino por las convocatorias de Luis Enrique. Yo creo que tiene muy claros sus jugadores y no creo que a un mes del Mundial, en la última convocatoria, de un jugador que no haya dado hasta ahora. Hemos visto a Nico Williams últimamente, que sí lo ha metido, pero también porque faltaban jugadores en ese puesto. Yo creo que en el delantero lo tiene bastante bien cubierto con Morata y yo seguramente llegue también a Borges Iglesias. Claro que lo podría llevar y claro que lo haría bien, pero yo creo que Luis Enrique tiene muy claro cuáles son sus jugadores y cuáles va a llevar. Ojo, Unai, la cámara que te lo has quitado sin creer, yo creo. ¿Qué tienes ahí? Bueno. No. Ah, no. Ha sido Pablo. Ha sido Pablo. Ha sido Pablo. Es RDT que está ahí sentado. Sí, es verdad. Le estamos viendo que le gustaba RDT. Vale, un segundo. Pero, bueno, Jaime, sigue tú, sigue tú. Quería abrir el melón, ya que has dicho José Luz Selección, que si podéis, en caso de que fueseis vosotros Luis Enrique, Unai Enrique, Sergio Enrique, Pablo Enrique en este caso, ¿a quién quitaríais para llevar a José Luz? Pero, ¿en cuanto a qué? ¿A Borges Iglesias? A ver. ¿Te refieres a los delanteros? Claro. Sí, sí, hombre, ¿no vas a quitar a Íñigo Martínez para meter a José Luz? Bueno, en ese caso. Bueno, ya hemos visto que, por ejemplo, Ferran Torres, que suele jugar en esa posición, no está en su mejor momento. Es verdad que tiene mucho gol y que es muy joven, pero no sé, podría entrar, por ejemplo, por él. A Morata y a Borges Iglesias, yo creo que Morata funciona muy bien en la selección y que Borges Iglesias está en mejor momento que José Luz, así que la verdad no sabría a quién quitar. Claro, a ver, es que también Borges Iglesias es un perfil parecido, pero es verdad que se sabe asociar mejor, pero en duelos aéreos es peor también. Y en cuanto a jugar de espaldas, también es peor. Pero se parece un poco más a lo que le gusta a Luis Enrique. Entonces no sé por qué me da que está un paso por delante, ¿no? Pablo Borges Iglesias de José Luz en cuanto a la posibilidad de que vaya convocado. Sí, sí, perdónenme que se me había ido el wifi. Sí, además lo que decía antes, Luis Enrique es muy de los suyos, ya ha probado a Borges Iglesias, no le fue mal. Y José Luz es que me chirría mucho que, no por números, por números para mí podría entrar perfectamente, sino por lo que tú decías, Borges Iglesias es el jugador que más se le asimila y yo creo que ahora mismo está por delante de él y yo creo que es el favorito a ir a esta lista del 11 de noviembre. Ahora, os quería preguntar, eso, ya os he preguntado si lo veis razonable que vaya, si vosotros fueseis, como decía Jaime, los seleccionadores, ¿le lleváis o no? ¿Sí o no? Los tres, Jaime que te ve ahí mirando para otro lado, también te mojas, no te libras. Yo sí, yo me mojo y yo sí. ¿Unai? Yo también, yo también lo mismo. ¿Jaime? Yo los voy a llevar la contraria, yo digo que no, pero por una razón, porque José Luz todavía no ha vestido la camiseta de la selección, así que una primera convocatoria que sea un mundial me parece raro, así que por eso no. ¿Y a quién quitáis? Claro, ¿delanteros que os llevaríais? Ya nos mojamos. ¿Qué delanteros llevaríais? ¿Pablo, Unai? Morata yo creo que es indiscutible y ahora mismo es para mí el mejor. Luego el Panda que está también junto a José Luz firmando una grandísima temporada. Y yo luego metería a José Luz, no lo puedo dejar fuera. Y bueno, también está la posibilidad de Ferran Torres, ¿no? También que ha jugado, con Luis Enrique también ha jugado varios partidos de nueve y yo creo que esos serían los tres, cuatro delanteros que... Bueno, no nos olvidemos de Yeral Moreno, a mí me gusta mucho, y Xperico también, pero vaya, con la lesión lo veo imposible que vaya. Pero vaya, esos tres primeros que he dicho, más Ferran Torres. Incluso Yarzabal también, pero está lesionado y tampoco podrá ir. Sí, exacto, exacto. ¿Unai? Yo no descartaría que llevara a Yeral Moreno, pero es verdad que viene de lesión y que puede que se quede fuera. Yo llevaría a Morata, yo creo que es el delantero que necesita la selección, y luego metería a Borges Iglesias, a José Luz, y dejaría fuera seguramente a Ferran Torres. ¿Sí? Si hay que llevar a tres delanteros, si se pueden llevar a cuatro, claro, metería a Ferran Torres. Pero solo hay que llevar a tres. No lo hemos comentado antes, Jaime, pero Ferran estaba mejorando y está volviendo a su nivel poco a poco. Tú, Jaime, ¿qué delanteros te llevabas? Yo ya lo he dicho, no he llevado a José Luz por la sencilla razón de que no ha estado en la selección todavía, así que me llevo a Borges Iglesias, Álvaro Morata, para mí son los dos indiscutibles, y tengo la misma duda de con Unai. Si tres o cuatro delanteros. En caso de que sea tres, yo me llevaría a Gerard Moreno, es verdad que viene de lesión, pero es que ya ha estado en la selección, le veo a buen nivel dentro de lo que hay. Y el cuarto, pues, mira, te podría comprar a José Luz, porque a Ferran yo no lo llevaba, está recuperando su nivel, pero creo que ya se le ha dado muchas oportunidades. Cuatro delanteros, tendrá que haber también otras posiciones, que si no nos quedamos sin porteros para la selección. Paso llevar tres, no llevaría a José Luz, si no, sí que llevaría a José Luz. Y antes de que me interrumpas, quería dar las gracias a Alejandro, que está Sturridge bailando por pantalla, que nos acaba de seguir. Así que, adelante, Sergio. Bueno, pues, me mojo yo, también. Yo me llevo a Morata, somos moratistas aquí, por lo que parece. Luego, yo tengo la duda porque me llevaba o a José Luz o a Borja Iglesias, pero es que, fíjate que yo tenía la idea de este debate, Jaime. Tuve la idea de hacerlo, pero creo que yo me llevaría a Borja Iglesias, porque, no sé, me encaja más, sobre todo sabiendo que el seleccionador era Luis Enrique. O sea, si sé que el seleccionador era Luis Enrique, sé que va a utilizar más a Borja Iglesias. Pero el seleccionador, en este caso, es Sergio Enrique, Sergio. No estamos diciendo que nos va a llevar a Luis Enrique, lo que llevarías tú. No, no, no. Lo que llevaría a Luis Enrique, yo creo que incluso puede no llevar a Borja Iglesias. O sea, fíjate lo que te digo. Pero yo me llevaría a Morata y teniendo a Luis Enrique de entrenador, si soy el que elige la convocatoria, me llevo a... O sea, no me llevo a José Luz, me llevo a Borja Iglesias. No habría que descartar que llevara a Gerard Moreno antes que a Borja Iglesias. También. Lo que pasa es que sale de lesión. Es verdad que la Eurocopa, lo habéis hablado antes, pero la Eurocopa que tuvo con España, a mí no me convenció. No sé cómo lo veis vosotros, pero a mí Gerard Moreno en la Eurocopa, en la pasada Eurocopa, no me acabó de gustar. No, claro, no. Yo creo que hubo delanteros que lo hicieron mucho mejor que él. Por ejemplo, bueno, Dani Olmo que casi jugó de delantero. Saravia, Morata... Pues sí, no fue su mejor etapa. Pero yo creo que a Luis Enrique le gusta y que podría llevarlo perfectamente, aunque se hubiera saliendo de lesión ahora mismo. Quería hacerle una pregunta a Pablo, con el nombre de Gerard Moreno. Hemos visto a Gerard Moreno en la Eurocopa jugar por banda, jugar por el medio, a Morata por el medio, a Gerard por banda. ¿Es José Lu un sustituto de Gerard en el sentido de poder meter a Morata por el medio y a José Lu por banda? No. No, yo ahí a José Lu que ha ido a banda no lo veo para nada. José Lu se siente cómodo en el área y si lo apartas del área yo creo que le quitas el gran peligro que tiene. Pues ya está, ¿no, Jaime? Sí, no. Yo no quería añadir nada más. Por último, felicitar a Pablo porque estamos nombrando varios jugadores para ese puesto de delantero en España y tres de los cuatro que hemos dicho la mayoría han pasado por el español. Gerard Moreno, Borja Iglesias y José Lu. Así que eso dice mucho de un equipo que también estaba en RDT y que probablemente RDT podría haber ido al Mundial. Si no llega a hacer esa bobada se puede decir el último día de mercado. Así que habla muy bien del español en cuanto a delanteros, ¿no? Sí, estamos en los últimos diez años, estamos sacando a los delanteros. Gerard Moreno, espectacular. Mira, el otro día, o sea, antes comentabas lo de José Lu que ha ido a banda. En cuanto a Gerard Moreno sí que pienso que como nueve es donde más sufre. En cambio, yo creo que siempre ha acompañado de un delantero, como en la 4-4-2 en el Villarreal lo hemos visto claro, cuando jugaba acompañado de Alcácer o incluso Poulai Edía, es donde José se siente más cómodo. Por eso, Luis Enrique lo utilizaba más que a banda derecha, aunque no le sacó, como decíais, el máximo partido en la Eurocopa. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias por venir. Ya sabéis que para hablar de cualquier cosa, del Alavés, del Barça o Pablo del Español, de José Lu, de lo que sea, estáis aquí invitados, invitadísimos, para presentaros ahí cuando queráis. Os metéis cuando queráis. Si estamos hablando de la Almería, entráis también si queréis. Estáis invitadísimos y nada, que nos vemos en la próxima y eso, que un placer. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Jaime. Y eso, nos vemos cuando mandéis. Bueno, lo digo. Muchísimas gracias a los dos y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Muchísimas gracias, chavales. Chao. Chao.